La tarde de este miércoles, se reportó un ataque armado, contra una familia que circulaba en Montemorelos, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en Montemorelos, a la altura del restaurante El Principal, en donde sujetos armados atacaron a balazos una camioneta suburban, en cuyo interior viajaba un matrimonio, con un niño de dos años y una niña de cinco años. Tras el ataque, el niño y su padre resultaron heridos, por lo que este último manejó hasta el municipio de Santiago, en donde solicitaron el apoyo de lugareños, siendo finalmente trasladados a una clínica. Desafortunadamente, minutos después se confirmó la muerte del menor de edad, mientras que el adulto se encuentra delicado de salud.